¡Sí! ¡Uy! ¡Buenas noches, Puerto Rico! ¡Comienza tu programa favorito! ¡Puerto Rico gana! ¡Y ya llegó el que alegra tus noches! ¡El más que regala! ¡Alex DJ! ¡Me encanta decirlo! ¡Estamos en vivo! ¡La vida buena! ¡La vida buena en el de Puerto Rico! ¡Está maestro! ¡Quiero a todo el mundo bailando en el estudio! ¡La vida buena en el de Puerto Rico! ¡Oye! ¡Viene! ¡Grito! ¡Ahorita cómo es! ¡Viene! ¡Dice! ¡Ahorita! ¡Ahorita! ¡Dale, Moisés! ¡Que estamos en la alegría! ¡Vamos a pasarla bien! ¡Finito! ¡Cómo baila, Finito! ¡Ahí está! ¡Poncha mirada de Remundi! ¡Que va mañana con el baila! ¡Si puedes! ¡Ahí está, Jaycee! ¡Vente para Jaycee! ¡Cómo está, Jaycee! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Mira, Moisés! ¡Vamos arriba! ¡Viene! ¡Esto es alegría! ¡Vamos a pasarla bien! ¡De 7 a 8! ¡Señores, señores! ¡Esto en Puerto Rico gana! ¡Hoy un súper, súper programazo! ¡Mire, escucha bien! Tengo un montón de dinero hoy por vía telefónica Así que todo el mundo pendiente ya me invito vamos a coger llamadas Tengo llamadas por vía Zoom por vía Skype así que todo el mundo pendiente hoy la llave ganadora tiene ¡2.000 dólares! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tenemos invitados internacionales ¿Hoy? ¿Hoy? ¿Están con nosotros? Sí ¿A quién tenemos acá? Tenemos a Erick Elías ¿De los 100 días para enamorarse? Sí ¿Van a estar con nosotros? Sí Ellos están en Miami David y después también tenemos de Chile a Paola Volpato ¡Oh! Pero esto es un programazo señores y señores así que yo mismo voy a hablar con ellos Sí Ellos están en Miami Tenemos en Miami y en Chile Y desde Chile la vamos a ver a... Ah, muy bien Eso está muy bien Todos en cuarentena ¡Wow! Señoras y señores ya mismito vamos a estar hablando con todos ellos pero antes escucha bien vamos a comenzar el juego del abecedario NUC IBC Institute está trabajando la matrícula para mayo para ahora para ahora aprovecha que estás en casa para adelantar tu carrera y lo mejor es que la matrícula la haces sin salir de tu hogar de manera sencilla y segura Estudia la carrera corta que siempre has deseado en artes culinarias belleza salud programas técnicos y más Así mismo es y tienen ayudas económicas si cualifica si están acreditados por la Middle State Commission on Higher Education llama ahora al 1-800-917-8687 1-800-917-8687 o accede a desdecasa.ibcinstitute.com clases comienzan en mayo 4 Empiezan las clases ahora es bien importante si estás en tu casa tranquilito no estás trabajando no estás haciendo nada este es el momento y puedes estudiar y puedes echar pa'lante no te quedes en tu casa sin hacer nada eso no es tenemos que echar pa'lante a Puerto Rico tenemos que estudiar y tenemos que trabajar y meter mano así que vamos a comenzar el abecedario el ganador se va a llevar 200 dólares en efectivo eso es ¿a quién tengo por ahí Jedy? ¿quién tengo por ahí? Normari 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 Buenas noches Hola Buenas noches ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Sí muy bien gracias a Dios ¿Y con quién estás ahí en tu casa? Con mi esposo ¿Cómo se llama tu esposo? Luis Luis ¿Cómo estás mi amigo? ¿Todo bien? Muy bien ¿Están ahí en su casa tranquilito? ¿De qué pueblo son? De Toalta ¿De Toalta? ¿Cuántos años de casado llevan? Este año cumplimos 10 10 años muy bien ¿Tienen nene ya o todavía? Sí tenemos nene de relaciones anteriores y ya están grandes tienen 22 años y 18 Oh muy bien muy bien pero ustedes se ven bien jóvenes ustedes se ven a ver Gracias Gracias Muy bien muy bien Chicos escuchen bien tenemos el abecedario yo tengo ok un ejemplo bien fácil yo le voy a decir van a tener un minuto y medio y yo le digo dime una fruta con la M y tú me dices manzana y va mango y va con el otro ok el más que conteste entre ustedes y los otros participantes se lleva 200 dólares ¿está bien? perfecto perfecto muy bien me escuchas bien ¿verdad mi amor? sí te escucho bien ok tu esposo te puede ayudar lo vamos a hacer en familia para eso mismo para que compartan y la pasen bien ¿está bien? super sí estamos ready Normari ¿estamos listos? sí ok Normari el juego del abecedario 3 2 1 medio de transporte con la A avión instrumento musical con la B batería animal con la C paso profesión con la D profesor no oí bien profesor con la D doctor doctor comida con la E espagueti red social con la F Facebook rama de la salud con la G gastroenterólogo vegetal con la H paso bebida con la I apaga el televisor fruta con la J paso paso género musical con la K paso estado de Estados Unidos con la L Luisiana nombre común con la M Mónica capital con la N Noruega parte del cuerpo parte del cuerpo con la O ombligo color con la P no hay la P comida con la Q queso cuerpo de agua con la R tiempo ok normal y quédate por ahí porque tengo por medio zoom ¿a quién tengo por ahí J.D.? Saimara Saimara ¿cómo estás? bien bien buenas noches Saimara qué bueno qué bueno verte por aquí por Zoom con quién estás en tu casita mi amor pues estoy con mi hijo y con mi vecina y mi esposo que está en en videollamada allá ah muy bien muy bien y la vecina está ahí de la vecina ponme a la vecina vete que vaya al lado tú y yo la vecina vente vecina no quiere ah pues está bien ok bueno la vecina tú ya dijo voy a hacer la cuarentena en tu casa mejor para hablar y eso bajo ahora bajo ahora muy bien mira mi amor Saimara tienes un minuto para decirme todo todas las palabras con el abecedario está bien que pueda está bien mi amor ¿quién es ese que está ahí atrás? ese es mi hijo ¿cómo se llama él? Kenneth Figueroa Kenneth 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 hola Kenneth aquí ahí está Kenneth se porta bien Kenneth ¿verdad? sí tiene cara de de muchacho bueno muy bien sí bueno bueno mi amor Saimara vamos a comenzar contigo minuto 30 comenzamos ya medio de transporte con la A avión instrumento musical con la B paso animal con la C cabra profesión con la D profesión con la D de dedo la B profesión este comida con la E comida con la E espárragos red social con la F perdón red social con la F Facebook rama de salud rama de salud con la G no entiendo no entiendo rama vegetal con la H no entendí no entiendo bien medio de transporte con la J jet privado de eso artes marciales con la K este karate una capital con la L Lima color con la M perdón color con la M el que con la M que no entiendo no escucho bien color con la M color marrón baja la música completa Luis rama de la medicina tiempo ok ahora Normari y Saimara el que más haya contestado correctamente se va a llevar 200 dólares y me dice producción señoras y señores ponme por ahí ahí está Normari está Saimara me dice que Saimara sacó 9 buenas pero me dice que Normari se llevó 10 buenas eso significa que Normari la primera se llevó 200 dólares felicidades Normari felicidades mi amor felicidades a ti a tu esposo que están por allá finito gracias mi amor mira quien está ahí finito como está estoy molesto estoy molesto porque está molesto finito estoy me siento incómodo me siento incómodo dime por qué te sientes incómodo me dicen que Raymundí está practicando la biografía desde hace no eso no es justo eso es mañana señora y señores no quiero truco no quiero truco en el baila si puedes está finito está Raymundí y está nuestro locutor J.D. Herrera mañana dicen que Raymundí ya lo está practicando que alquiló allá al coreógrafo si eso me dijeron eso me dijeron yo sé que José está ensayando los pasitos de Adolfo eso lo sé eso me consta lo vi lo vi que difícil para los que crean los que crean que no lo vi finito yo lo conocí bailando así que si usted cree que finito no baila mañana usted va a ver a finito bailando vamos a sacar los candelas con Raymundí y con J.D. Herrera gracias finito no es justo porque sí porque contrató el coreógrafo Raymundí te estoy velando sabes te estoy velando bueno te estoy velando sabes bueno chicos atención escuchen bien en su casa Natalia déjame ver vamos con la llamada por mil dólares ¿cuántos? mil dólares esto es en serio si usted tiene un teléfono con un 787 o con un 939 usted podría ser ganador todo el mundo tenga el teléfono al ladito porque vamos a llamar a hacer un número a lo loco y si usted tiene un 787 y contesta y me dice yo le voy a decir si te quedas en casa si usted me dice Puerto Rico gana le voy a dar mil dólares bueno pero para jugar con nosotros productor tenemos ¿qué tenemos? tenemos refuerzos para que la llamada salga eso es ¿a quién tenemos? ¿a quién tenemos? a Eric y a David de la novela que viene ahora que se estrenan de 100 días para enamorarnos exactamente tengo por ahí a Eric 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 ¿cómo estás? ¿qué tal? ¿cómo estás? oye Eric y por ahí también tengo a David David ¿cómo está mi amigo? buena buena ¿cómo anda Puerto Rico? todo bien estamos estamos locos ansiosos que ya comience 100 días para enamorarnos aquí comenzamos esta noche Eric ¿qué me puedes decir de 100 días para enamorarnos? ¿por qué tenemos que ver a 100 días para enamorarnos acá en Puerto Rico? estoy feliz que esta noche se estrene por allá creo que van a ver una historia muy divertida de muchísimos conflictos de muchos personajes que ahora en esta situación que estamos viviendo queda perfecta para echarse con la familia con los hijos con los papás a pasar un buen rato muy bien oye Eric ¿cómo está pasando allá en la caurentina? ¿tranquilo en tu casa? ¿estás trabajando por vía de Zoom? ¿me interna? cuéntame ¿qué estás haciendo? pues sí como dices tranquilo en casa con mis hijas tengo dos hijas entonces estamos haciendo labores de maestros estamos trabajando un poco con esto de 100 días que estamos justo en la presentación ayer se estrenó en Estados Unidos hoy en Puerto Rico entonces estamos en entrevistas y con un poco de promoción para darle con esto de 100 días bueno y si nos aburrimos nos vamos a la piscina de David David mi amigo ¿cómo está? ¿todo bien? están invitados cuando quieran nada más cuando nos dejen salir ahí ya está se alborota todo mira David te tengo una pregunta bien importante para ti David a ver ok tú eres argentino ok pero en la novela vas a ser de mexicano vas a ser de mexicano si ok toda su especialidad en ginecología porque él es ginecólogo claro la va a ser argentina entonces también tiene un poquito de esa de esa maña argentina David la pregunta la pregunta que te voy a hacer es porque mira nosotros el productor de nosotros es argentino es adolfo entonces él es argentino y lleva aquí ya en Puerto Rico toda su vida y no se le ha ido el acento de argentino al contrario él se le pegó el acento aquí a la esposa a los hijos todo el mundo habla aquí argentino entonces él él todavía tiene el acento argentino toda su vida vivía aquí en Puerto Rico y entonces la pregunta es ¿cómo tú haces para para trabajar de argentino el acento de argentino a mexicano ¿cómo haces? es mucho trabajo ya a esta altura está como muy familiarizado y estoy acostumbrado y por suerte puedo manejarlo muy bien pero al principio sí fue duro y darle y darle y darle y darle el acento argentino se pega mucho de hecho Erick Elías cuando está conmigo habla argentino yo empiezo a hablar como argentino vamos a poner hablando argentino David mira te tengo aquí nuestro productor hablale hablale ¿qué tal? salud David ¿cómo estás? ¿bien? sí se me pegan los dedos también yo llevo 20 años y acá todos terminan hablando argentino no se me pega acá es un tarado es un tarado el productor bueno sí las palabras se ven acá hay unas palabras que me las dicen todo el tiempo escuchá esta te tiro un dato de color muy muy fuerte ayer anoche estuve hablando con la esposa del productor nos dijeron que estaba en Instagram y entonces tú de casualidad la pusiste a hablar contigo y te dijeron pues sí mañana vas a estar con nosotros con Tamara ¿y qué acento tenía cuando te hablaba? ¿cómo? ¿qué acento tenía cuando te hablaba? ay no te entiendo ¿cómo? ¿qué acento tenía de puertorriqueña o de argentina cuando te habló? o puertorriqueña hasta el fondo oye ahí está oye yo quiero escuchar a Eric hablar a la gente ahora Eric quiero hablar contigo y te tengo una pregunta Eric ahora sí a ver a ver Eric es que 100 días para enamorarnos productor ok Eric y la esposa se van a divorciar y entonces ellos dos y Eric le hizo un acuerdo a la esposa que le iban a dar 100 días para dar un break a ver si se pueden arreglar pero con unas reglas ¿verdad? exactamente tal cual hay un contrato para tener esta libertad y pasarla bien estos 100 días que no haya ningún problema hay 10 reglas que no se pueden romper entonces ya luego te las mando para ver si las quieres usar si los quieres hacer 100 días o 20 o 300 lo que tú quieras y Eric una pregunta para ti esa 10 reglas acá como Eric tú las aplicarías en la vida real si estuviera en una situación así a punto de tirar la toalla y de divorciarme creo que sí y también creo que está a una altura de un matrimonio donde ya puedes tener acuerdos para pasarla bien creo que hay una sola vida sin hacer daño y tener un acuerdo mutuo de cómo vivir esa relación creo que es válido y cada quien la vive como quiera chicos yo quiero que ustedes se queden ahí con nosotros venga para acá porque nosotros Eric y David tenemos una llamada acá para Puerto Rico para cualquier persona y entonces si alguien contesta la llamada y me dice Puerto Rico gana nosotros le vamos a regalar mil dólares ustedes me pueden ayudar ahí te paso mi número ok lo sabes el mío ok Puerto Rico gana ahí está ahí está ok David David dime un número del 0 al 9 el que tú quieras David el 3 3 el 3 y entonces Eric dame un número del 0 al 9 el 3 también el 0 se puede repetir también se puede repetir el que ustedes quieran Eric tú quieres el 3 el 0 yo el 0 el 0 y David el 3 muy bien entonces David y Eric quédense ahí a ver si contestan para regalar los mil pesos eso Alex y David dijo que si contestan Puerto Rico gana se va a tirar a la piscina David vas 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 encuerado mira David vamos a hacer un reto si me contestan Puerto Rico gana tú te tiras a la piscina sin camisa y te tiras ahí está bien no no si para tanto porque con la cuarentena te puedes dejar la camisa está bien viene vamos arriba oye si hoy contestaran esto estamos tratando de que alguien se lleve mil dólares David y Eric para ayudar de alguna manera al pueblo de Puerto Rico a las personas que están en su casa que no estamos trabajando o que no están haciendo nada y eso es lo que queremos que ayudar de alguna manera nosotros Puerto Rico gana ayudar al público ya tenemos el número vamos a llamar vamos a empezar con el código 787 pendiente todo Puerto Rico me tienen que decir Puerto Rico gana todo el mundo pendiente 787 podrías llevarte mil dólares aquí en Puerto Rico gana ya ahora ahora está sonando está sonando muchacho hello 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 como cuando hacíamos maldad de cuando chiquito eric y david ahí calladito calladito todo el mundo callado vamos a ver como cuando uno hace cuando uno llamaba a la novia no se atreve a hablar está sonando su llamada ha sido pensaje déjame llamarlo otra vez porque es que ya lo cogió la cogió su llamada ha sido enviado vamos a intentarlo con el 939 pendiente puerto rico 939 ahora mil dólares te puedes llevar ahora mismo puerto rico gana la persona que estás tratando de alcanzar no no espera déjame intentar el 787 rápido porque es que eso no la persona está ahí es que no conoce el teléfono mil dólares mil dólares última oportunidad suena el teléfono callado callado todo el mundo mil dólares mil dólares hello si buenas noches buenas noches eric dami gracias por haber estado con nosotros hoy siguiente día para enamorarnos nos vemos muchachos gracias vamos a una pausa esto es puerto rico gana gracias 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 muchachos y ya gracias Gracias.